Bueno, vamos a ver cómo poner estos estabilizadores, este modelito, que viene así. Esto es para un rodado 16, viene así nomás, dos chapitas y la ruedita. Vamos a ver cómo van instalados. Este es un 16 x 1.75, que algunos le llaman 15 también. Tenemos las dos tuercas juntas, vamos a empezar por una, aflojamos una, aflojamos una sola, no las dos. Esta chapita tiene una mueca ahí que va trabada acá en la guía, entonces siempre la vamos a poner para atrás. Va primero la chapita y después el rodito. Esto acá tiene para regular la altura, pero primero ponemos, y regulamos la altura. Vamos a poner en el medio ahí, y después ver, siempre es conveniente poner, poner la bici siempre para en el suelo, que si vamos viendo, la ruedita, si le falta o no altura, o si no queda en el aire, viste. Bueno, ahí ajustamos, no tanto, y lo mismo hacemos del otro lado. Vamos del otro lado, y hacemos lo mismo. Estas rueditas son simples de poner, hay otras que son más complicadas, pero cada modelo está de su forma. Igual quedan bien, todos los modelitos quedan bien. Ahí está inclusive toda la rueda grande, más liviana. Así que dijimos que lo ponemos en el medio. Lo ponemos en el medio, y después vamos a revisar la altura. Una vez que ponemos las dos, revisamos la altura. El chapita abajo sirve para que esto no se mueva. Tiene un pequeño movimiento, pero no sale para adelante, ni para atrás. Bueno, ahí hay que ponemos las dos, nos aseguramos que la rueda esté inflada. Siempre tiene que estar inflada. Y probar en un piso plano, algo plano, probar que no pase esto. Acá quedaron las rueditas, en este caso quedaron muy altas, o muy bajas. Por qué, porque está aquí patinando. Este tiene que apoyar, y este tiene que balancearse. Entonces lo que vamos a hacer es levantar la ruedita. La vamos a levantar del todo. Acá tiene una guía. Le levantamos del todo. Y probamos. Por supuesto, las dos juntas que levantan. Por otro lado también. Le levantamos. Voy a mostrar bien la guía. Cómo funciona. Esta es una guía que trae para, por si no queda corto o largo. Entonces le voy a poner el todo. Que la ruedita suba. Y que quede más abajo la rueda grande. Entonces ahí debería quedar. Esto no aseguramos. Que queden las dos ruedas iguales. Ahí lo ajusto y pruebo. Ahora sí. Esto tiene que tener un pequeño movimiento así. Ahí no se ve. Un pequeño balanceo así tiene que quedar. Entonces primero apoya la rueda grande. Y no patina la rueda. Cuando uno se sienta. Esta apoya primero. Y esto siempre tiene que dar. Ese balanceo. No mucho. Pero tiene que tener un pequeño balanceo. Porque después cuando se siente. Se va a quedar. Esta rueda va a tocar más. Pero bien. Cuando siente. Entonces ahí recién ajustamos la rueda. ¿Eh? Ahí lo podemos ajustar bien. Este lo ajustamos bien. Bien, bien. Para que no se vaya para adelante o para atrás. Entonces ahí sí queda. Pequeño balanceo. No mucho el balanceo. No tiene que tener mucho balanceo. Porque si no se va a ir para un lado. Eso va a ir para el otro. ¿Eh? Un pequeño balanceo nomás. ¿Qué tiene que tener? Siempre probando con la rueda inflada. Si no. No vamos a tener una guía. Bueno. Ahí está todo. Esta es una rueda 16. Estamos terminando de armar. Vamos a hacer un... Ya pasó un video completo como queda. Esta es completa. Esta es una chiquita. Pero esta es... Esta es la hecha hablando muy bien. Queda muy lindo. Aparte son ruedas grandes. Es más liviano. Con ruedas grandes. Este es bien reforzado. Este es de plástico, por supuesto. Pero queda bien. Aparte que es blanco. Queda muy lindo. Queda muy lindo.